Hola, bienvenidas y bienvenidos a la Umbra de los Cerezos. Hoy, acompáñenme en el tercer y último progreso para crear este Ikebana Yorishiro de tres magnolias Sulangena. Una cruza entre magnolias Liliflora y Denudata. Creado con estructura base de frasco de plástico, base de yeso, una rama natural recolectada traída desde la quebrada de Macul, magnolias Sulangena hechas a mano con goma eva y matizadas para otorgar los tonos rosas tan delicados, relleno con yeso y encima una tierra de hojas también recolectada, cubierto con corteza natural de eucalipto y cercado con cuarzos blancos rústicos. Un Ikebana Yorishiro, un recipiente que atrae a los kami, los seres naturales, unidos a la sagrada naturaleza ancestral. Un Ikebana, una disciplina de esfuerzo y contemplación hacia la naturaleza. El camino de las flores. Son las 10.53 del viernes 4 de noviembre y ahí está Mel acompañándonos en el tercer progreso para crear este Ikebana Yorishiro de tres magnolias Sulangena. Aquí está playa también. Este matizado de tronco húmedo es solo la base, porque por encima voy a colocar esta corteza que es de eucalipto. Son muchas. Traje muchas de la quebrada de Macul. Algunas directamente que se estaban desprendiendo desde el tronco y otras ya se habían caído. Las cortezas que comienzan a desprender el eucalipto se van a caer de igual manera. Así que tengo un video donde muestro cómo suavemente las termino de desprender. Estoy subiendo la quebrada de Macul y de aquí me voy a llevar a mi hogar muchos elementos naturales. Piedras, hojas, madera. Ahora voy a juntarlos en una bolsa para poder hacer los diseños del ambiente y los diseños de arte. También de la quebrada de Macul. Me voy a llevar corteza de eucaliptus, que también la exfolia. Esta ya es madera y esta está exfoliándola. Esta corteza. Puedo recorrer todo este bosque de eucaliptus para recolectar y seguir con los elementos naturales. Ahí abajo está la cascada que viene de la cordillera. Y también voy a ir a recolectar piedras. Huelen levemente a eucaliptus todavía. Hay algunas que son más flexibles y otras que están más rígidas dependiendo de cuánto tiempo hayan estado ya desprendidas del tronco. El eucalipto exfolia la corteza al igual que la gastroemía índica y muchos árboles. Igual que el abedul también. Por mientras voy a barnizar las ramas para que tomen un efecto húmedo. Voy a usar barniz marino tono natural. Este es un galón de más de 3 litros y me costó 12.500 más o menos en una ferretería hace años. Voy a comenzar con las ramas desde la más alta hasta la más baja. Con mucho cuidado para no manchar las magnolias Zulangino. Fíjense en el tono opaco, seco, reseco y el tono que le da el barniz. Que es un efecto húmedo. Aquí pueden distinguir de mejor manera la diferencia de tonos entre el barnizado y la rama ya reseca de manera natural. Por eso el Ikebana es una disciplina porque requiere mucha paciencia y mucha dedicación. Esa es la idea, ofrendar con dedicación. No cualquier cosa, sino ofrendar un sentimiento. Esta disciplina la instauró un monje budista en el siglo VI porque antes se hacían ofrendas a Buda en Japón, pero solo eran flores cortadas. Las dejaban en el suelo, no tenían dedicación, no tenían trabajo, no tenían arte. No dejaban, no proyectaban un sentimiento. Y eso fue lo que el monje no entendió cómo si están ofrendando a Buda, No trabajan realmente para expresar lo que sienten, sino que dejaban tiradas las flores. y Kebana significa flor viviente o camino de las flores y siempre se hace con la idea que la flor viva más o menos tres días, por eso se llama flor viviente pero mi concepto es otro porque lo hago para que dure de cierta manera eternamente hasta que se rompa hasta que pase algo que dañe completamente el arte la filosofía es que al durar tres días la flor al marchitarse rápidamente es la idea de un pensamiento los pensamientos se marchitan rápido y aunque sea muy bello al morir en tres días significa que todo trabajo tiene un límite un fin y aunque yo lo haga para que dure lo más posible eso no significa que yo no tenga esa filosofía sino que quiero como artista que mis diseños duren y como Yorishiro que es un recipiente ya sea una ofrenda o algo muy hermoso una casa de hadas un wabi-sabi es un lugar donde llegan los kami los seres elementales que son atraídos por esa belleza al igual que muchas creencias como les he comentado las creencias ancestrales se armonizan porque se parecen muchísimo todas hablan de lo mismo lo que pasa es que en Japón los nipones se han dedicado toda su vida a colocar nombres a nombrar cada filosofía cada pensamiento cada sentimiento disciplinas por eso yo a mi hogar traigo muchos elementos naturales porque así ya sea los kami o cualquier otro tipo de ser natural que está conectado completamente con la naturaleza se acerca y se siente bien en este ambiente yo tengo estas creencias ancestrales en la naturaleza donde sé que hay seres que están completamente unidos a la naturaleza y nos otorgan calma y equilibrio nos ayudan diosas y dioses también pero los seres naturales son más cercanos y esta es una ofrenda un yorishiro y kebana de magnolias su lanjeno para que todos los seres naturales unidos a la sagrada naturaleza vengan y otorguen calma y protección a mi hogar aparte de ya la madera las hojas las ramas que al ser sagradas como elementos naturales otorgan otorgan ya eso los seres naturales también ayudan es una disciplina de esfuerzo y eso hace que cada vez que ustedes vean un yorishiro o un ikebana se sientan regocijados sientan un respiro ven que la rama tomó un efecto completamente húmedo ven la diferencia este no está barnizado y este ya sí carguen con poco barniz el pincel y como lo hemos hecho con el encolado vuelven a pasarlo sin cargarlo para esparcir todo excedente y así no escurra muchas otras creencias ancestrales tienen como les cuento la filosofía parecida pero no la llaman filosofía la llaman solo creencias son tan naturales que no le colocaron nombre en cambio la cultura nipona a todo le pone orden organización nombre en China también pero en Japón es aún más terminé de barnizar las ramas ven el efecto no es brillante sino que es húmedo en muchos pensamientos ancestrales y también en nipón se dice que el recorrido del camino es lo más valioso más que el arribo más que donde se llega porque a veces no se alcanza a llegar incluso el ser se puede morir pero el recorrido es donde dejo las huellas aquí tengo en esta caja muchos elementos naturales y como les dije la tierra de hojas con la que voy a rellenar el tronco para mí la naturaleza seca al haber pasado por vida me gusta más porque tiene más experiencia y no se vuelve a secar lo que ya se marchitó no se vuelve a marchitar aquí había puesto un poco de barniz para no contaminar el tarro porque si están introduciendo la brocha constantemente entra aire entonces ahora coloco la corteza hacia arriba siguiendo la línea del tronco de esta manera y luego la corto más o menos de manera natural no tan rígido el corte y encima el otro pedazo que voy a colocar para que no quede separación mantengo presionado ven hay algunas más anchas otras más que se están desprendiendo pero esta la puedo utilizar desde aquí ven cobre bastante la silicona tiene que estar muy caliente y encima le doy movimiento también al tronco hay algunas que están más cortas otras más largas lo que hago para que el corte quede más natural y no tener que cortar con la tijera miro mido más o menos ahí quiebro la magnolia solangena es un cruce entre la magnolia liliflora que es la más fucsia y los pétalos más puntiagudos y la magnolia denudata que es la blanca con tono cremoso y por eso quedan estos tonos rosas tan suaves tan delicados porque es entre un fucsia y un blanco cremoso y el cruce la mezcla la hizo el francés henry solange por eso a las magnolias cruzadas por él se les dice solangena por su apellido la idea del ikebana es que todo sea natural y una flor puesta de ahí viene kado o kuge que se traduce de manera más literal como flor puesta pero las nuevas vertientes han incorporado nuevos elementos como piedras cortezas y en mi caso yo utilizo flores que hago a mano está listo el tronco ven como luce ahora si completamente natural con corteza de eucaliptus hay muchos elementos naturales mezclados aquí esta rama no se de que árbol es pero estas si son cortezas de eucaliptus las hojas que puse aquí dentro para rellenar son de distintos pinos árboles hay semillas también y aquí alrededor en la base voy a colocar cuarzos blancos rústicos como pegamento para los cuarzos voy a utilizar barniz porque la base tiene una hendidura voy a colocar una línea de barniz no voy a barnizar la corteza de eucaliptus porque quiero generar un contraste entre el efecto húmedo de la rama de magnolio y lo reseco de la corteza entonces aquí coloque barniz para que actúe como pegamento barnice el borde de circunferencia de la base y coloco cuarzos los más grandes que tenga para que más o menos sean del espacio de la base disculpen el ruido exterior pero están pasando camiones y arreglando algo y están con mucho ruido el día mis diseños de arte los hago con base de yeso porque esto si fuese solo solo el tronco puede desequilibrarse y caerse en cambio ya con una base más sólida más grande hay menos probabilidad que se caiga me gusta generar un suelo también y listo y ahora sobre los cuarzos voy a barnizarlos para que el barniz ahí está la playa llevo a colaborar a acompañarnos y el barniz que estoy aplicando sobre los cuarzos también va a actuar como pegamento ya hemos barnizado toda la rama esta es la magnolia azul angliana más alta la del medio miren la caída de los pétalos y esta es la más baja son las 12.57 de la tarde y este es el último cuarzo que me queda por barnizar y muchas gracias por haberme acompañado en este tercer y último progreso para crear este Ikebana Yorishiro de tres magnolias azul angliana adiós suscríbete y pronto nos vemos en otro sentimiento con arte en la umbra de los cerezos nos vemos